Presentamos, Aducesar Somos Todos Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Aducesar, vela por la defensa de los docentes Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Par Recibo un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar Y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios Pues bien, Aducesar, atendiendo las orientaciones de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, como filial de la Central Unitaria de Trabajadores Q e integrante del Comité Nacional del Pago Nos continuaremos movilizándonos en unidad por una Colombia más justa y equitativa Continuamos al lado del pueblo contra la reforma tributaria El alza de impuestos de las tarifas de los servicios públicos Por el derecho a un medio ambiente sano Una salud digna por el aumento de los recursos reales y progresivos del sistema educativo Y del sistema general de participaciones Contra los asesinatos de líderes sociales, populares y ambientales La consolidación del proceso de paz Y la erogatoria del decreto 21-11 Que establece el holding financiero Pero de igual manera Rechazamos la regresiva reforma laboral y pensional Y el 75% de un salario mínimo establecido para los jóvenes Llamamos al Magisterio del Departamento del Cesar A participar organizada, unida y creativamente Con decisión y de manera pacífica En esta jornada de paro Y las tareas en el marco de la movilización social Permanente del pueblo colombiano Este 4 de diciembre Estaremos movilizándonos en todo el Departamento del Cesar En Valledupar Y en todos los municipios Donde rechazaremos el paquetazo del gobierno de Iván Duque Los maestros somos gestores de paz Justicia social Luchadores incansables por un país mejor Estamos finalizando un año lectivo Pero este momento que vive el país Ameritan nuestra conciencia social Presencia, participación y movilización A parar para avanzar Viva el paro nacional De otra parte Se desarrolló la reunión en Bogotá Sobre la prestación del servicio de salud De la región 7 Arauca Cesar Norte de Santander Santander Asistieron a dicha reunión Delegado del Ministerio de Educación La Fiduprevisora La Foscalcu En cabeza del doctor Ricardo León Franco Reunión para mirar El servicio de salud Que hoy nos presta La Foscalcu Y Fundación Médico Preventiva En dicha reunión Los cuatro departamentos Coincidimos con la mala Y pésima prestación Del servicio de salud Que nos viene prestando A los maestros Y a nuestros beneficiarios La Foscalcu Y Fundación Médico Preventiva La cual quedó en evidencia Con los respectivos informes Por cada una de las filiales Pues bien Después de la disertación Por todos y cada uno De los asistentes Se hicieron compromisos Por parte de la Fiduprevisora Foscalcu Y Fundación Médico Preventiva La Fiduprevisora Se compromete A pagar las deudas Del contrato anterior Tanto a la región 1 3 y 4 Ahora en el mes de diciembre Y a finales de enero Del año 2020 A la región 2 y 5 Este acuerdo Es fundamental En el entendido Que los prestadores Se han venido Excusando De que como les adeudan Del contrato anterior Han venido Prestando Un pésimo servicio A los maestros Y sus beneficiarios Por su parte La Foscalcu Hizo Los siguientes compromisos Que a partir de la fecha Y a 18 de diciembre Todas las citas Con especialistas Cirugías represadas Se atenderán Pero de ahí en adelante El servicio Se debe Normalizar De igual manera Llegarán Medicamentos A todos Los cuatro departamentos Para abastecer Los pendientes Y todas las moléculas Que estén escaseadas Esperamos Que estos compromisos Se cumplan Pero de igual manera Realizaremos El 18 de diciembre Una reunión En el sur del Cesar Para tratar los temas Atinentes A los municipios De esa zona Atendiendo También Los dos municipios Que son atendidos En Ocaña Como son Río de Oro Y González Estaremos atentos A esa reunión Reunión fundamental Por último En nuestra estaría En Bogotá Auscultamos Al burista Héctor Sánchez Asesor De FECODE Donde Nos explicó Las consecuencias De eliminar El régimen De prima media Para los docentes Del estatuto 1278 Regido Por ley 100 Esto nos contestó Los elementos Del sistema Pensional Son la edad Para acceder A la pensión El monto De la misma El ingreso Base De liquidación Y las administradoras Del régimen En ese caso El Fondo Nacional De prestaciones Sociales Del magisterio De ahí Que se prevé Que la reforma Pensional Va a modificar La edad Para acceder A la pensión La tasa De reemplazo Y el ingreso Va a ser De liquidación De la misma Los docentes Del 1268 Del 1278 Se verán Gravemente Afectados Por esta reforma Porque están Regidos Por la ley 100 Del 93 Y la ley 797 Del 2003 Es decir Que están Integrados En el régimen General De seguridad Social En pensiones Creados Por estas Dos leyes Normalmente En los derechos Sociales Hay que aplicar El principio De progresividad Sin embargo La corte Constitucional En recientes Sentencias Ha dicho Que el legislador En virtud Del principio De autonomía Legislativa Puede Legislar Por eso Le decimos También A los compañeros Regidos Por el decreto Ley 1278 Que debemos Estar atentos A que El gobierno No vaya A modificar Y a Derogar El régimen De prima media Porque seríamos Seriamente Afectados Que tengan Un buen resto Del día Muchas gracias Aducesar Vela por la defensa De los docentes A parar para avanzar Viva el paro nacional Un saludo cordial A nuestros maestros Y maestras de Colombia Nuestra invitación Nuestro reconocimiento A la vez Nuestra gratitud Pero hoy más que nunca Debemos acentuar El paro nacional Por eso El próximo 4 de diciembre Todas y todos A las calles Hay que invitar A nuestros vecinos Nuestras vecinas Padres de familia Estudiantes Universitarios Comerciantes Porque hoy Tenemos que salir A las calles El próximo 4 de diciembre Para derrotar La política Del gobierno nacional Y para derrotar Porque en el Congreso De la República Van a votar La reforma tributaria Todas y todos Al paro nacional Este próximo 4 de diciembre A parar Para avanzar Viva el paro nacional A parar Para avanzar Viva el paro nacional La actualidad es laboral La presenta Un directivo De la CUT Primero que todo Pues saludar A toda la audiencia De Aducesar Somos Todos Indiscutiblemente Esta movilización Y estas actividades Han tenido un éxito Bastante contundente En el departamento Del CESAR Pero aún más Ha servido Para abrir Ciertas Ciertas situaciones Que se están presentando Aquí en el municipio En todos los campos En el campo de la salud Esto ya colapsó Santiago Indiscutiblemente Pues la situación De los hospitales Y de las clínicas Es una situación Bastante dura En donde los compañeros De la clínica privada Llevan hasta 10 meses Que no les cancelan Los compañeros Del hospital Rosario Pumarejo Tienen 7 meses Que no les cancelan El salario Esto Trae como consecuencia De que los usuarios No van a tener Un buen servicio Trae como consecuencia De que Tenemos Una situación Bastante dura Realmente Se está Convirtiendo En el paseo De la muerte En todos los vallenatos Es una cosa Que ha caído Y que ha tocado piso ¿Por qué se debe A la situación De las clínicas Y hospitales En este momento Lo que está ocurriendo Sencillamente El gobierno nacional Gira los recursos Que son deficitarios Para la atención De la salud Y los gira A las EPS Pero estos recursos No llegan A los hospitales Y las clínicas Y por eso es que Se han desfinanciado Y no han cancelado Le deben a los proveedores Y los vallenatos Estamos viendo esto En días anteriores Le escribimos una carta Al señor alcalde Al señor gobernador Para que tomara Cartas en el asunto Pero parece que El gobierno Tanto el gobierno nacional Como el gobierno municipal Y departamental Se están haciendo Sordos al clamor De toda la comunidad Entonces si se está moviendo La CUT Frente a esta situación Claro que si Estamos acompañando A los compañeros Y aparte de acompañarlos Estamos dándole apoyo En todo lo que sea necesario Para que La parte de denuncia Ante el ministerio de trabajo Y para que Esto se Normalice En cuanto a la situación De la salud De la atención De los vallenatos Porque Como te voy a estar diciendo Primero que Ha colapsado El sistema de salud En cuanto a la atención No hay Los diarios suficientes Y no solamente Son Los tres hospitales Los tres Centros Hospitalarios Que acabamos de nombrar Sino que también Están los sectores privados Está la clínica arena Las clínicas del grupo Los arse También deben A los trabajadores Y a todos Los empleados Entonces Esto es una situación Muy grave Porque aquí Índolemente Nosotros trabajamos Por un salario Para poder Sostener nuestras familias Y imagínense La situación De estos compañeros Que llevan tantos meses Que no se le cancelan Los salarios ¿Cómo se prepara La CUP Para el próximo Paro nacional Que se nos avecina? Bueno La compañera Rosalba Va a expresar Más adelante Toda la cuestión De la CUP Nacional Pero Aparte de eso Si aquí En el departamento Nosotros estamos Preparando Con las organizaciones Sociales Sindicales Indígenas Para que hagamos Una gran movilización El día 4 de Noviembre De diciembre Pero el 4 de diciembre No hemos definido Todavía El lugar Para que va a partir La marcha Pero si estamos Invitándole A los compañeros De las fiendas De sindicatos Que comencemos A organizar Esta marcha Que comencemos A hacer lo respectivo Para que esta marcha Sea bastante masiva Y a la comunidad De Bailupar Porque este es un paro Que no solamente Atañe A los sindicatos Sino a todos Los colombianos Que el gobierno Nacional No quiere regresar Esta política Lesiva Que está aplicando Para todos nosotros Entonces Aquí estamos todos En la calle Hemos salido todos A la calle Y por eso Necesitamos que esto Sea contundente Invitar a toda la comunidad De Bailupar El departamento De Zara Que salgamos A la calle Demasiadamente Aducesar Vela por la defensa De los docentes A parar Para avanzar Viva el paro nacional A parar Para avanzar Viva el paro nacional Un saludo cordial Y fraternal A nuestros maestros Y maestras de Colombia Nuestra invitación Nuestro reconocimiento A la vez Nuestra gratitud Pero hoy Más que nunca Debemos acentuar El paro nacional Por eso El próximo 4 de diciembre Todas y todos A las calles Hay que invitar A nuestros vecinos Nuestras vecinas Padres de familia Estudiantes Universitarios Comerciantes Porque hoy Tenemos que salir A las calles El próximo 4 de diciembre Para derrotar La política Del gobierno nacional Y para derrotar Porque en el Congreso De la República Van a votar La reforma tributaria Todas y todos Al paro nacional Este próximo 4 de diciembre A parar Para avanzar Viva el paro nacional A parar Para avanzar Viva el paro nacional He aquí La opinión De los docentes Del departamento Del Cesar Compañeros Docentes De la edupada Hay que estar A la expectativa Sobre el calendario Que se va Que se presentó Para el magisterio Del Cesar El calendario Del 2019 Compañeros Nos están quitando Una semana De vacaciones Y por eso En el día jueves Hicimos una reunión Aquí en el despate El doctor Luis Carlos Matute Donde asistió El compañero Rafael Escalona Compañero Javier Olivella Nuestro abogado Horacio Pava Y mi persona Le planteamos Al doctor Matute Que el calendario Le hacía falta Una semana De vacaciones A los maestros De Ayupar Quedaron a dar La respuesta El día martes Entonces compañeros Hay que estar A la expectativa Alerta Al llamado De Cesar Porque no vamos A permitir Que el gobierno Nos quite Una semana De vacaciones Porque todos Los maestros De Colombia Tenemos derecho A siete semanas De vacaciones Una en Semana Santa Dos en Junio Y cuatro en Diciembre Ahí están Y tenemos solamente Tres en Diciembre Entonces compañeros Alerta al llamado De Cesar Sobre el calendario De Valledupar Y para el año Que viene ¿Cuándo entrarían A clase profesor? Pues hoy El que salió Nos tiene para entrar El 13 de Enero Nosotros Si corren la semana Que tienen que correrla Nuestra entrada De este El 20 de Enero Una semana más Aducesar Vela por la defensa De los docentes Hemos llegado Al final de Aducesar Somos Todos Cordial invitación Para una nueva oportunidad Gracias por la atención Presentamos Aducesar Somos Todos Programa institucional De la Asociación De Educadores Del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa De los docentes Aducesar 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 Aducesar